En el hospital de emergencias pediátricas donde se encuentra Mariluz, también me encuentro con el clube de Aliaga, ex ministro del interior, para hablar más todavía aún de este tema peligroso para las familias peruanas. Contigo Mariluz, voy contigo al hospital, cuéntanos por favor los últimos detalles. Aquí es Lady, buenas tardes, horrible la situación, lo ha acontecido este último fin de semana en el distrito de Santanito, justamente como bien lo decía, en el hospital de emergencias pediátricas. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra uno de los dos menores baleados el último sábado en moras de la tarde. Estamos hablando del menor de 12 años de edad, ese pequeño que se encontraba justamente en esa circunstancia de enfrentamiento que se presentó Barriza, cuyo estado es sumamente grave. Es el menor que recibió justamente el edificio de ingreso y salida en el área temporal. Estamos hablando que el menor recibió un impacto de bala en la cabeza, la familia es sumamente destrozada. Además, que el menor de 11 años se encuentra en unidad de cuidados intensivos del hospital y con hizo un año. Pero ahora sí, vamos a acercar con la familia. Déjame comentarte que ellos han estado desde el último sábado sin comer, sin desayunar, sin cenar. Con tal que el menor de 12 años pueda salir de esta situación tan grave. Me encuentro con la tía, incluso aquí con el ordeno. Vamos a conversar primero con la tía para que nos pueda comentar exactamente cuál es la situación de salud. Tenemos el momento cesto que está viviendo en estos espacios, señora Uribe. ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. Con todos, que estén buenas. Ahorita mi sobrina se encuentra muy delicada, él está en cuidados intensivos, señor. Sí, está con más de ocho máquinas en todo el cuerpo, mi sobrina. Un niño de 12 años con ocho máquinas en el cuerpo, señorita. Bueno, solamente el doctor nos dice que tenemos que esperar su pronta recuperación. Que tiene que salir de UCI para poder ver qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Pero nosotros estamos pidiendo bastante adiós. Estamos en todas las oraciones para que él pueda salir del UCI. Y acá, para que todos los médicos acá le están muy cuidados. Las 24 horas, él está muy coliado por buenos doctores de acá. Le están muy cuidados. Le agradezco a estos hospitales de acá de Pediatría de Grau, que mi sobrina está muy cuidada. Igual que en el Hospital Hipólito Humano no hicieron eso. A mi sobrino lo han traído después de ocho horas, señorita. Ay, Dios mío. Entonces, de repente no llegamos a la prensa, mi sobrino no sé qué hubiera pasado. Porque mi sobrino está más de ocho horas en el hospital, era un chico. Ahí no, han estado solamente, lo han tenido ahí, nos pidieron solamente una cuanta medicina, pero más no. Y nosotros hemos pedido para que lo trasladen acá. Y recién lo han trasladado de mi cuñada a su tío, que es el doctor también, a pedirle que lo pasen acá. Y por eso es que lo han pasado con mi sobrino. Y acá, muy bien me llegó mi sobrino, lo han operado de emergencia, señorita. Una operación de más de seis horas. Y gracias a Dios la operación mi sobrino ha resistido, ha resistido la operación. Pero todavía nosotros no sabemos nada, porque mi sobrino se encuentra quedado. Ahorita le está quedado, le estoy muy bien. Señora, buenas tardes. Gracias a Dios el estado. Ante todo, toda la fuerza como madre de familia de Dios desde el punto. Muy bien a mi sobrino, que en el momento de ahora están muy cuidadosos. Y están adentro de mi hermano, mi cuñada. Ellos se encuentran mal, ¿no? Pero, exactamente, aquí es Lady, esa es la situación. Ok. Ok, por favor, conversar entonces con la señora. Sí, señora, buenas tardes. Saluda Lady, señora, ante todo, como madre de familia y ser humano y persona en general. Brindo toda la fuerza necesaria para continuar esperando. Sé que es una espera dolorosa y desesperante saber noticias de cómo habría reaccionado todavía mayormente dentro de esa operación compleja con su sobrino. La pregunta es, las autoridades competentes dentro de esa investigación le han dado referencia de los responsables. Queremos saber, y ya saben ustedes, qué se está haciendo en esa medida, a pesar de que también es importante tener estable a su sobrino. Sí, señorita, sí, eso es lo que pedimos, nosotros tenemos identificada esta persona, y no solamente una persona, son dos personas que están ahí, que ellos balean, como que fueran unos tan males, comienzan a balear, señorita. Y cuál es su papá, ha caído la bala a cuatro niños, señorita. Entonces, esta situación, estas personas siendo mayores de edad, ¿cómo pueden abrir estas cosas? ¿Cómo pueden, qué chico bastón tienen? ¿Qué le dicen a estos niños para que estos vengan y disparen sin compasión? ¿Qué le dicen a estos niños para que estos vengan? ¿Qué le dicen a estos niños para que estos vengan y disparen sin compasión? Bueno, señora, la entiendo claramente.